Hermanos, sean bienvenidos al parkour de la semana. El parkour. Espero no atorarme aquí, pero no creo. No, hombre, sí, yo soy un amo del parkour, ¿verdad? Amo a darle. ¿Lo estamos con este carrito que está medio rarito? Hijo de la... Venga, venga, nacimos para hacer el parkour. Ahí, güey, aquí está todo derechito, ¿verdad? Derechito, no, 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 derechito. Lo bueno es que este carro sí está muy bien estabilizado. O bueno, de poquito nomás. Vamos a darle, vamos a darle. Estamos en juevesito de parkour. Espero que les esté agradando la campaña de Head of San Andreas. Porque a mí sí. ¿Es en serio? Y sin punto. Ah, no, sí, ahí hay punto ahí. Venga, a ver, a ver. Venga, venga. Velocidad constante. No moviendo mucho la palanca. Ahora por la... Ah, Simón. ¿Cómo voy tan rápido? Por la línea morada. O lila, o como lo vean ustedes. Bueno, digo, al menos quizá... Algunos sean daltónicos. Me lleva la verdolaga. Excelente, la salvé. Venga, ahora por la azul, que es más corta. La azul, la azul. Venga, venga. Con nuestro deportivo rojo. Ay, qué bonito carro. Y chirrines feos, pero qué bonito carro. A vernos. Ahora aquí hay que subirnos para acá. Hijo de la... Hijo de la... Ay, cabrón. Bueno. Bueno. Creo que fue un salto perfecto, ¿eh? No, hombre. Si así vas a saltar, mejor quédate en tu casa. Ay, ole mole. Venga. Pero qué buen salto. ¿Por qué no puedo hacer eso sí ahorita, eh? No, es que no es así. Es que no es así, hermano. Demonios. Es que, mira. La primera la hago tan perfecto. No sé por qué no hago así la segunda. Hijo de... Uy. Casi, hermano. Bueno. Ya más o menos le agarramos el duelido. Uy. Ya tampoco está. Voliendo kicks. Bueno, hermanos. Ahorita hoy no estoy tomando ni agüita. Ni estoy comiendo fruta. Ni nada. Pero bueno. Ni modo. Ay, es que van a ser así. Me paso, me paso, me paso. Me, me... Me pasé. Es que, mira. Aquí tengo un vuelito acá chido. Y ahí... Ahí tampoco es. Hermano. Hermano. Te digo, yo ni siquiera estoy entrando, hermano. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando, doctor García? Ya me estoy yendo para arriba. Ahora, ¿qué está pasando? Creo que estoy saltando... Saltando muy... Digamos que directamente, ¿no? No, mira nomás. Mira nomás. Ya casi llegó la otra pinche pista. Ay. Es que no hay que acelerar mucho. A ver aquí. Hay que actuar. Esa chinga. Venga. Es que sí era. Este está muy patriótico. Es que es por el 4 de julio, ¿no? El que fue el lunes pasado. Uy, uy. Me caigo. Bueno, menos mal que ya llegamos. A donde debíamos. ¿Por qué tengo que dar la vuelta aquí? Bueno. No sé a dónde voy, pero bueno. Venga. Es aquí, ¿no? Es aquí. ¿Dónde veo? No, hombre. Si te digo. Excelente. No puede ser. Ya me caí. Ay. No es cierto. No me caí. No sé cómo lo hice, pero pasé. Venga. 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 Es una granada del mar, ¿no? Bueno, una bomba atómica o algo así. Están como los globos de Nemo, ¿no? Los globos explotan fuerte. Venga, qué colorido. Qué colorido parkour. Ah, vale. Venga. Venga. Ah, no, bueno. Ah, no, bueno. Uno yendo a todo lo que da. Y esta cosa te frena. Después de eso. Vámonos. Vámonos. Ni Toretto da las vueltas así. ¿Por qué las da mejor? Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Espérense, espérense. 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 Ya me caí. ¡Ah! Lo bueno es que agarre puntos, ¿eh? Lo bueno es que agarre puntos. Lo bueno es que agarre puntos. No, hombre. Este arquito. Este arquito. Es de trámite, hermano. Es de trámite. Es de trámite. Venga. Venga. Ahora sí. Ahora. Ay, cabrón. Bueno, lo bueno es que no agarre un carro morado ni amarillo. Uno rojito. Aunque ya si hay uno rojo, pero bueno. Un aro rojo. Hijo de la no mame. Bueno, ahora nos vamos para la izquierda. Por la izquierda. En una mañana. Bueno, por la derecha entonces. Por la derecha. Por la derecha es la solución. Hijo de... Oye, pero estoy de una parte muy fácil. ¿Por qué me estoy trabando tanto? Ni he visto los puntos. 9 de 15, hermanos. 9 puntos de 15. No, pero me lleva a ver dólar. Ah. Ah. Venga, pasamos la primera etapa de los dos aros. ¿Y ahora aquí qué? ¿Cómo? ¿Qué? A ver por ahí algo, ¿no? Bueno, vamos por aquí. Siempre me tengo que elegir un color del mismo que están las bases del parkour. Ah, ¿es en serio? ¿Qué? A ver. No siquiera sé qué es lo que tengo que hacer aquí, pero bueno. Aquí voy de reversa. Espero que sí llegara de reversa, ¿verdad? No lo hubiera hecho mejor, ¿eh? Ay, Dios mío. Las paralelas. Odio las paralelas. Vamos. Venga. Le pasamos, hermanos. Más paralelas, Dios mío Y hay otras paralelas de aquel lado ¡Venga! Venga, va bien, va bien, va bien Venga, no puedo creer Que le está pasando a todos a la primera ¡Ay! No cantes victoria todavía ¡Ah! Hermano ¡Y fue! ¡Y fue! ¿Ahora qué? 13 de 15, 13 de 15 Llantas gigantes, hermanos Llantas gigantes ¡Ay, cabrón! Cree que se la había medido bien ¡Venga! ¡Vamos! 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 Casi no la cuento No, Maca ¿Ahora dónde está el otro punto? Eh, partes de ese estaba en el otro parkour ¿Se acuerdan de la semana pasada con la grúa? Yo lo tengo más o menos dominado Igualito, así exactamente las mismas Las mismas, este... Cuartas ¡Hijo de...! Creo que derrapea de más, hermano Ven aquí, vamos a saltar Machine No llegamos hasta el otro lado Pero igual Puede ser ¡Ole, mole! Venga, vámonos Ahora sí Sin derrapar tanto, hermano Nada más Sin detenernos ¡Joder! Creo que sí hay que detenernos tantito Ya, pues ya Basta de juegos Y vamos a terminar esto ¡Uy, güey! Creí que me iba a ir Por eso Reye el disco Venga, venga ¡Ah! Hay que tener sentido Y quedó Hermanos Está cumplido El parkour del día de hoy Nos vemos mañana Con gente de San Andreas Y el sábado A lo mejor algo sorpresa No sé No sé qué vaya a subir todavía Pero nos vemos Hasta mañana ¡Adiós!